Sakura Cardcaptor ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti Quiero volar Yo te atraso, tú me atrasarás siempre Lo que quieras, puedes pedirme No es que rato, te solo estoy en el tiempo Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video